Que vas a llevar a su casa, mamita, hay que placer, mamá. Mamita, mami, déjate, vas a escoger la comida, mamá. Señora, ¿cómo te vas a pasar la comida? Mamita, hay que al tamalito, queso, de fama, hay tamales. Papi, llévese el pavito, ¿qué es tu tamalito? Ya le traje la comida, papi, eso hay tamales, hay volantes, hay tamales, queso, tamales. ¿Qué vas a llevar, papá? Gracias.